Miren señores, hasta diciendo verdades, usted puede usarlas para joder a otro, sencillamente para joder a otro, para hacerlo quedar mal, para dificultarle las cosas. Y como en este caso, legítimamente, porque yo no descarto que lo que voy a leer a continuación haya ocurrido, ese no es mi interés. Esto pudo perfectamente haber pasado. Y si lo denuncia esta entidad, pues puede tener asidero. Pero obviamente se hizo con una intención. ¿Y cuál es la intención de esta acción? Desacreditar, como se ha buscado, desacreditar una vez más a un empresario en este caso. Me refiero a compras y contrataciones con lo siguiente. Que usted ve el caso y a quien en broma, de alguna manera, en primera instancia, sería a Hugo Veras. Recordemos que Hugo Veras está todavía en, digamos, está en capilla ardiente porque tuvo que renunciar del Intran por aquel contrato que se le otorgó de manera opaca, con mucha, con mucha oscuridad a Transcorlatan. ¿Verdad? Todo lo que implicó. Se supone que se paraba el contrato. Sin embargo, hemos visto en diferentes las vías principales del Gran Santo Domingo, sobre todo el Distrito Nacional y, digamos, el casco urbano más importante, por así decirlo, semaforizando la empresa Transcorlatan sin ningún tipo de inconveniente. Y el director actual del Intran no dice ni esta boca es mía. Y eso aquí lo hemos denunciado, lo hemos incluso mostrado fotos en ocasiones anteriores. Pero bueno, compras y contrataciones volvió a encontrar, se dice en una información de hace unos días, varias irregularidades que violan los principios de la ley 340-06 en otro de los contratos del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre del Intran durante la gestión de Hugo Veras. Y se dice que se trata de una adquisición por unos 50 millones de pesos de elementos y piezas semafóricos a Thrive SRL mediante un proceso de excepción con apenas tres horas para presentar ofertas y cuyo contrato lo firmaron Veras como director del Intran y Carlos Ariel Zavala en representación de la empresa el 20 de diciembre del año 2022. señores, y ok, está bien, está anulando un contrato, el Intran, el perdón, el compras y contrataciones y vamos a suponer que se dio así, vamos a suponer que fue así y bueno, está mal. Y qué bien que se anule este contrato, que genere legítimas sospechas. Ahora bien, queda la sombra de una duda, como aquella famosa película de Suspense, la sombra de una duda. ¿Y cuál es? Están anulando el contrato de una empresa de su, digamos, CEO, que es Carlos Zavala y Carlos Zavala es el empresario argentino que precisamente denunció la trama del Intran y que lo había presentado, esa trama del Intran junto a Transcorlatan en compras y contrataciones la había denunciado y no hizo nada para accionar el señor Carlos Pimentel. Solamente lo hace cuando el escándalo se hace bien mediático pero es cuando Alicia Ortega en una fase ya, digamos, de definición del mismo donde explota totalmente, cuando ella acciona a favor más bien de TranscorLP que es la empresa original, ¿no? La estadounidense que denunció inclusive un robo de imagen corporativa y prácticamente de sus operaciones al calco por parte de Transcorlatan. Bueno, pero antes Carlos Zavala lo había denunciado en el programa Tú qué dices, me parece, que es de acento con el periodista Carlos Rosario había dado detalles de ello, de cómo lo habían tumbado prácticamente y de cómo esta operación de Transcorlatan en perjuicio de los demás oferentes, los demás ofertantes, participantes en la licitación pues fue totalmente amañado y cómo fueron ignorados, ¿no? Él lo explica muy bien ahí. Posteriormente, el señor Hugo Veras dice que este señor, el empresario Carlos Zavala es un indigno, dice de todo de él y que, nada, que va a responder de qué sé yo cuánto, que es un corrupto, le dijo de todo Carlos Zavala después lo somete por difamación e injuria y sería bueno ver cuál ha sido el curso de esa demanda No sabemos, yo sé que de las dos primeras audiencias por lo menos a Hugo Veras le da el patógeno aquel convenientemente y luego de eso, entonces, se suspende por unas argucias ahí del Ministerio Público que uno no logra entender y parecían más cuentos de camino Después de eso, le hemos perdido el rastro de ese caso pero hay que ver en qué está El punto es, señores, que Carlos Zavala ha sido una piedra en el zapato tanto de Hugo Veras en el Intran como de Carlos Pimentel nada más y nada menos en compras y contrataciones porque esto va de muy atrás También recordemos que Carlos Zavala junto a la empresa semafórica Caps que es de origen y de capital austríaco que tiene más de 100 años de experiencia en el tema de las instalaciones de semáforos pues venían arrastrando una deuda una deuda millonaria muchos, muchos, varios millones de dólares desde el PLD unos cuartos ahí que le debían y que usaron para la campaña de Gonzalo ahí y nunca lo pagaron pero luego de ahí los cuentos cuando vinieron las administraciones del Intran, de este gobierno no variaron o sea, lo estaban cubiando feamente y a él solamente le pagan la primera partida aún teniendo y teniendo conocimiento de ello el director de compras y contrataciones Carlos Pimentel teniendo todo conocimiento de ello pleno conocimiento de ello y sin accionar cuando la empresa Caps se queja ante la embajada austríaca y la misma embajada acciona ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y es cuando le pagan una partida ahí es cuando le pagan una partida ahí es que acciona Carlos Pimentel que por omisión que por omisión yo digo que ya, ya es momento de que de que se sienten a se sienten a investigar su administración porque es que ya ni siquiera es eso señores es que ya son muchos contratos o muchas licitaciones que se dan que se otorgan básicamente más bien por proceso de excepción de emergencia que se está abusando de ello que él mismo sin querer queriendo lo reconoció en una actividad y que luego le entra a medios como panorama que lo lo retrata full frontal y encima de eso lo que hace es despotricar contra ellos entrarles darles con con una prepotencia y una arrogancia propia propia de quienes se creen dueños de la verdad porque coño tú ves que esta gente que viene de la sociedad civil eh diciéndole a todos lo mal que lo hacen de los partidos políticos pues parece que se portan peor porque cometen los mismos errores y tú no se lo puedes enrostrar mira pero aquí hay un error y que es lo que pasa mira aquí hay mucho proceso de excepción pero ven acá la casa actuó mal aquí coño y que pasó con Fechette Subelvico en este caso eh pero Bartolomé Pujals aquí hizo una contratación grado a grado con el hijo de María Cela y entonces ah ustedes son los ustedes son monjes ustedes están benditos usted no se le puede cuestionar usted no se le puede decir nada y volviendo a este caso y yo repito podrá ser cierto podrá ser cierto que Carlos Zavala haya metido la pata y eso se haya jodido ahí y él tenga que que enfrentar ¿no? procesos administrativos sanciones podrá ser pero siempre va a quedar la sombra de una duda de que esa denuncia que se hace el año 2023 cuando ya el señor Carlos Zavala venía actuando desde el año 2021 para que le paguen sus cuartos y debido a la inacción y a la y al y al digamos a la inacción y al y al desprecio de su situación por parte de Carlos Pimentel no deja de tener sospecha no deja de tener la sospecha de que hay una suerte de vendetta en este caso hay que investigarlo hay que preguntar sería bueno entrevistar hablar con Carlos Zavala a ver que él responde de este caso porque es muy conveniente señores el hombre que los mete al medio el hombre que los denuncia ahora ustedes tapan este contrato solicitamente está raro está muy raro Carlos Pimentel casi como las soluciones que da la policía nacional a muchos de los crímenes y muchos asaltos que se cometen está muy raro y como dice una es una querida persona que yo conozco ahí en inglés Shimon Yu Shimon Yu Carlos esta es esto es donde se cae el show yo soy Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta por supuesto ahí está la cajita de comentarios además no se olviden de compartir nuestro contenido buenas tardes mi nombre es Agustina Núñez Raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador solo dice una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con lote don atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado